Desde anoche el Ministerio de Obras Públicas ejecuta obras de contención en la Cárcava de la Residencial Santa Lucía de Ilopango. La periodista Silvia Hernández nos aplica en el siguiente reporte. Buenas tardes, Angie, amigos televidentes. Gracias por estar en sintonía del noticiero de Canal 6. Desde anoche el Ministro de Obras Públicas asegura que están trabajando en la Residencial Santa Lucía en Ilopango con obras de contención para evitar que la Cárcava siga avanzando. El día de ayer en la noche estuvimos ahí y pues una de las cosas que comenzamos a hacer es el lanzamiento del lodo creto prácticamente en la superficie para crear una plataforma y evitar que el pie del talud se siga erosionando y que por gravedad siga cayendo bloques de tierra. Sostiene que la Cárcava no pone en riesgo la pista del aeropuerto de Ilopango. La Cárcava es bastante grande. Ahorita tal vez no se han dado daños considerables en la pista del aeropuerto. Las obras de protección van a cubrir todo este tema porque es la misma Cárcava que está llegando a Santa Lucía. Prácticamente nosotros al hacer las obras de protección que hemos contemplado vamos a resolver también la problemática de la pista. ¿Pero si hay problemas ahí entonces? Ahorita todavía no, pero sí se ha conformado. La misma Cárcava es la que amenaza, digamos, el lugar. Por otra parte, el funcionario confirmó que se ha ampliado el plazo para que las constructoras participen en el proceso de licitación para el proyecto Los Chorros. El 20 de septiembre nosotros lanzamos para que las empresas puedan manifestar interés para participar en el proyecto. El proyecto es alrededor de 15 kilómetros de carretera. La Cárcava contempla una ampliación a seis carriles y la construcción de un viaducto en la zona conocida como Derrumbes de 1.6 kilómetros. La idea es construir un viaducto para que se deje inhabilitada la carretera existente y proteger a todas las personas que pasen por la carretera. Esto nos va a ayudar a reducir la vulnerabilidad. Es un proyecto que son tres meses de factibilidad, siete meses de diseño. Esperamos adjudicar el proyecto este año. Angie, amigos televidentes, yo llego hasta acá con este reporte. Por supuesto, en nuestra emisión estelar tendremos más detalles. Buenas tardes.